La convocatoria ha sido totalmente importante, una preinscripción de los futuros estudiantes de más de 3.000. No sabemos si estarán todos presentes, pero ha sido masiva la participación, tanto en la mañana como ahora por la tarde. No solo recalcar esto, sino también la importancia del compromiso de cada una de las facultades a la hora de poder estar armando todos sus stands, la participación de los diferentes docentes de cada una de las áreas y de las carreras, que son los que verdaderamente van a trabajar en los talleres con los potenciales y futuros estudiantes de esta universidad nacional, pública y gratuita. ¿Y cuál fue la respuesta y las actitudes que han demostrado hoy los estudiantes al llegar a nuestra universidad? Mira, la respuesta ha sido muy de expectativa, porque es una instancia muy importante para el joven que está en la disyuntiva de cuál es la verdadera vocación que tiene y cuál es la carrera que quiere abrazar para formarse y para ser un profesional. Ver la universidad en un día glorioso, porque nos ha tocado un día de pleno sol para la plena actividad que se ha programado, ver ese colectivo que se ha puesto al frente de la universidad, con ploteado y con toda una cuestión de poder servirles a ellos como indicador de dónde están, de dónde se encuentran y hacia dónde van a ir dentro de este campus universitario. La predisposición que tienen los estudiantes de la Federación Universitaria y de los diferentes centros de estudiantes en la participación y en el recibir a los estudiantes y llevar a los futuros estudiantes y acompañarlos a cada uno de los lugares en los cuales ellos vienen interesados para poder comprometerse en un futuro hacia su formación. Hablamos con las autoridades universitarias, se mostraron muy satisfechos con los resultados de las actividades que se hicieron previos a estas jornadas y de la gran convocatoria que hoy se vio reflejada en el Amfiteatro General San Martín. Representa para nosotros el primer contacto con los chicos de los últimos, que están terminando sus secundarios o sus ciclos básicos y que tienen expectativas de continuar sus estudios acá. Sabemos que este primer contacto muchas veces define la orientación, a veces define que estudien acá, a veces define que estudien en otra ciudad, a veces define que cambien su opción vocacional y creemos que eso es parte de la riqueza de las jornadas, que puedan conocer en profundidad lo que ellos imaginaron y ver si es lo que ellos creen, si es mejor, si es peor, si es distinto, si realmente lo que quieren hacer no es exactamente esto, para nosotros es fundamental. Como una declaración de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto de que hoy acá les mostramos lo que somos con lo bueno y con lo malo. Esto no es una cuestión de marketing, no es tratar de vender lo que hay, sino decirles, miren, acá van a venir, van a tener que trabajar, van a tener mucho esfuerzo que realizar, van a tener que poner mucho de su parte, van a tener mucha carga horaria en muchas materias, no se les vende nada, lo que se les muestra es exactamente lo que es el compromiso de estudiar en una universidad pública. ¿Estas actividades después se ven reflejadas en la cantidad de ingresantes que tenemos en febrero? Mira, yo te tendría que decir que sí, es lo lógico. En la práctica tendríamos que hacer un estudio para verlo. Sí sabemos que muchos estudiantes, hemos tenido años en donde casi el 80% de los estudiantes que asistieron a la JUPA se inscribieron en cargas de la universidad. Hay una vinculación. Es difícil saber si la causa por la cual otros estudiantes no se anotaron es porque esto no les gustó, porque recibieron una oferta laboral. Sería especular sobre el tema. Pero sí tenemos claro que en muchos casos hay una correlación directa entre las localidades que hemos visitado y los niños que nos vienen de esas localidades con voluntad de estudiar, de los profesores que vienen a plantearnos actividades de articulación para conocer cuáles son sus materias básicas y aplicadas. Creemos que estamos en el camino correcto, obviamente perfectible, obviamente mejorable, pero son pocas las universidades nacionales que llevan la oferta hacia las diferentes localidades, que reciben a los estudiantes con estas características y que continúan el seguimiento. 3.200 alumnos de la ciudad de Río Cuarto y la región se inscribieron para participar en estos dos días de jornadas Universidad de Puertas Abiertas. Y esa cantidad se vio reflejada hoy en el Amfiteatro General San Martín, donde todos los estudiantes, el Amfiteatro Colmado, pudo disfrutar de exposiciones académicas y también de bandas musicales en vivo. Este año ha habido muchos más inscriptos, tenemos las redes sociales, por ejemplo, que se han incorporado en las nuevas redes sociales, y bueno, se ha invitado a gente de la universidad del taller de circo, por ejemplo, entre las actividades recreativas. Y después se dictó un taller para los docentes que están dando los talleres por carrera para innovar en estos talleres, para que no sea simplemente lo teórico, sino que utilizar distintas estrategias para que sean más atractivas para los estudiantes. ¿Cuáles son algunas de las inquietudes que los chicos comúnmente traen a nuestra universidad? Y en general, una de las principales es la carrera, por eso está dentro de los talleres el de orientación vocacional también, y la posibilidad de hacer más de un taller, porque cuando tienen dudas entre dos o más carreras, esa es la duda principal. También hay dudas con respecto a las becas, hay dudas con respecto a los horarios de cursado, los días que se cursa, en fin, vienen con muchísimas inquietudes, y bueno, tratamos de, en la medida de lo posible, de que se vayan un poco más informados para su elección, para que su elección sea más acertada. ¡Gracias!